Que sea por onten las parejas, ya los acordes resongan como un llamado compadre a bailar esta mironga. Bailemos esta mironga, de acordes bien compadrones, como en el novecientos, mironga de varones, mironga de metafierro, con su compadre son gobor, hay que bailar muchachos, poniendo en ella el corazón. ¡Gracias! Milonga de metafierro, con su corte así quebrada, como en aquel entonces para la muchachada, milonga que nunca muere, no era pura de aterribeo, todos deben bailarla, poniendo en ella el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!